Saludos para toda la raza, y ya para Roy no, porque Nenny viene de este lado. Ay, saludos. ¿Yo qué digo, papá? Yo qué digo. ¿Para qué me piden? ¡Saludos! No voy a salir como quieras. ¡Aquí se ponga! ¡Aunque se ponga en un vergo, hombre! ¡Carne asada! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! ¿El sonador especial que compramos allá del otro lado? Sí. ¿Ah, güey? ¡Sí, eres nomás! ¡Saludos con el compadre, vengan! ¡Muam, guam, guam! ¿Cómo se ven? ¡A ver, saludos! ¡Mándole saludos! ¡El Jeff! ¡El Jeff! ¡El de Longoria, Guayapi! ¿Eh? ¡Longoria es un apellido! ¡Pura modelo, la! ¡Ay, caray! El que sí, pues, el que sí, tú que se vea, el que sí. ¡El que son! ¡El que son! ¡Cómo de!